Bueno, mamitas, papitos, niños, todos. El día de hoy se trató la clase de diferenciamos el sustantivo propio y el sustantivo común. Ahí les dejo un pequeño videíto para aquellos que no estuvieron en la plataforma y pudieron escuchar la clase. Entonces, ahí les dejo este pequeño videíto para que ustedes puedan observar y luego realizar su práctica. Acá tenemos sustantivo común. En el sustantivo común tenemos de personas como son Mari, mamá, hermana. En lugares tenemos río, lago. En de animales tenemos gato, tenemos perro. En sustantivos propios, sustantivos propios de personas tenemos Laura, Pilar. En lugares, Amazonas, Titicaca. En animales, Michín y Manchita tenemos acá. ¡Oh, chico, me estaba olvidando! Acá tenemos dos amiguitos que nos están acompañando el día de hoy, esas dos mascotitas. Él se llama Roby y él se llama Tino. Ellos dos amiguitos nos están viendo ahí el día de hoy en la clase, están observando. Acá tenemos, chicos, unas pequeñas oraciones. En estas pequeñas oraciones vamos a seleccionar los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Como, por ejemplo, tenemos acá en la primera oración, me gusta leer el cuento Pinocho. Entonces, acá el sustantivo común será cuento y Pinocho es el sustantivo propio. En la siguiente oración, la pelota rebota mucho. Acá nos damos cuenta que hay un sustantivo y este sustantivo es el sustantivo común. En la siguiente oración tenemos, los niños van de paseo. Acá también vamos a darnos cuenta que hay un sustantivo común. ¿Habrá un sustantivo propio por aquí? No hay. Luego, en la siguiente oración tenemos, María ha crecido mucho. Acá tenemos que María es un sustantivo propio. José es alto. También acá nos indica que José es un sustantivo propio. En la parte de acá abajo tenemos los sustantivos propios que he encontrado acá en las oraciones y los sustantivos comunes que también he encontrado acá en algunas horas, oraciones. Acá tenemos a nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy. Bobby y Pino. Bobby y Pino son nombres propios de animales. Estos que yo he nombrado acá y estos que yo he nombrado acá, esos solamente no serán sustantivos propios y comunes. Hay infinidad de sustantivos propios y sustantivos comunes. Estos son pequeños ejemplos que he estado dando para que ustedes puedan entender la clase y puedan hacer la tareita que nos indica acá. La tareita que nos indica acá nos dice, encierra con rojo los sustantivos propios y con azul los sustantivos comunes. Acá dentro de este listado hay sustantivos propios y sustantivos comunes. Los propios los van a encerrar con el color que indica. Y los comunes también con el color que está indicando. Uno con rojo y el otro con azul. Bien, amiguitos. Espero que esta pequeña explicación les sirva para que ustedes puedan hacer su tareita. Nos estamos viendo, chicos y chicas, hasta la próxima, igualmente a las mamitas, ¿no? Y apoyarle a los amiguitos, a los pequeños, ¿no? Para así poder seguir avanzando. Se despide mi amiguito Bobby y se despide mi amiguito Tino. Nos despedimos. Hasta la vista. Nos vemos.